¿Cuál es la oportunidad de competir ayer como competí? No, de hecho todavía no me la creo. El haber podido competir ayer como competí, haber podido pelear las tres peleas bien y salir ganadora en todas las competencias, ha sido espectacular. Me gustó mi desarrollo en la competencia, fue muy bueno y estoy feliz y agradecida por todo lo que ha pasado el día de hoy. De hecho yo estaba buscando pelear con la Turca porque yo ya había competido con ella en el 2019, donde perdí justo en la final también con ella por poco puntaje, pero en esta final yo quería pelear con ella, quería volver a competir y sabía que podía ganar, sabía que podía ganarle porque ya me había estado preparando para eso y haber podido competir contra ella en la final y poder ganarle fue increíble la verdad. Sí, de hecho junto con el equipo de Paratekondo del Perú estábamos preparándonos, hemos estado entrenando desde el inicio de pandemia un poco más intenso, como dije en una entrevista también ayer, el año que nos permitió la pandemia extra que se postergaron los juegos, me dio la oportunidad para poder prepararme mejor, fue un año bastante duro pero pude aprovecharlo, pudimos aprovecharlo como equipo y pudimos salir adelante poco a poco y esforzarnos cada vez más para poder lograr este objetivo. Nosotros venimos desarrollando el Paratekondo desde hace casi 5 años y ha sido bastante difícil, no hemos conseguido el apoyo necesario en todo momento, pero felizmente pudimos obtener este apoyo ya en los últimos años, desde antes del preolímpico y desde ahí sí hemos podido seguir el transcurso del Paratekondo con más competencias, con más apoyo, con más dedicación también entre nosotros, he podido seguir en preparación en varios campeonatos, hemos tenido campamentos de entrenamiento en Lima para poder seguir desarrollándome mejor, para poder seguir avanzando y ha sido un esfuerzo de todos, un preparador físico, el psicólogo, últimamente se sumaron el nutricionista también y ha sido un trabajo bastante intenso pero espero se pudieron lograr buenos resultados. Sí, de hecho, mi familia creo que es el punto importante en este momento, son los que me han estado apoyando desde que entré en el paradeporte, después a mi equipo, el Paratekondo, la Federación, el IPD, la AMPERU, que han sido puntos importantes para mi preparación, para poder estar aquí, parte de la directiva, los oficiales, el equipo que ha estado aquí también en Lima, los chicos, los deportistas, los entrenadores, todos hemos sido un bonito equipo aquí en la villa, nos hemos apoyado entre todos y bueno, por la medalla de ayer también todos estaban bastante emocionados y se agradece bastante. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!